la B y la E, EDEN, o sea que, o sea que, se le pueden poner tres H, cuando tiene la H al principio, EDEN, cuando tiene la H de primera, la H puede invocar a la S, claro pues su mamá, la H puede invocar a la S para que se transforme en SHE, en ella, en ella, en este caso por ejemplo la sabiduría y cuando la pones acá, cuando la pones pasando la D, esa E también, digamos esa es, ahí como va otra H, esa H también puede invocar a la S, transformándola en SHE, inglés, pues inglés, todos saben lo que es SHE, pues ella, S H E, SHE, en inglés, T L, SHE, ella, y eso, si comprende ya, entonces, cada que, cada que, que la H por sí sola se pone, cada que la H por sí sola se pone, junto a la E, puede invocar a la S, la puede invocar y se transforman, en las tres se transforman en SHE, en ella, entonces EDEN, 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 EDEN que se puede aplicar tanto para arriba como tanto para abajo, manteniendo un equilibrio de postura, ¿se entiende? Entonces, en el Edén también está el dragón de la sabiduría, ah perdón, termino con las fuerzas, las dos fuerzas, esas dos fuerzas, esas dos E, son también dos árboles, dos árboles, el humano, el humano está de la tierra hacia el cielo, va para arriba, pero un árbol, un árbol, una semilla de un árbol, va tanto con fuerza para arriba, va tanto con fuerza para arriba y va penetrando hacia abajo con sus raíces, antes, en la parte de abajo es donde más fuerza aplica, necesita aplicar más, entonces, es una semilla que crece tanto para abajo como tanto para arriba, el humano no tiene raíces, él está solamente, él está como la letra A, él está de la tierra hacia arriba, pero la letra E está para las raíces al fondo y tanto para el cielo, en el Edén entonces están dos árboles supremos, dos árboles supremos, para esta parte de aquí, son grises, para esta parte de aquí, son grises, uno brilla con gris caliente, y el otro brilla con gris, mira, el otro, te lo voy a decir más fácil, el uno está caliente, el uno está caliente, si comprenden, el uno está caliente, así como el que, así como el que se le pareció a Moisés, así ya, el uno se le parece, cuando les cuente a Moisés, yo les voy a decir por qué le hicieron quitar la sandalia de los pies, cuando se quitó Moisés la sandalia de los pies, salieron raíces de las tierras, las cuales lo conectaron al muchacho, lo cogieron de la planta de los pies y le transmitió luz, 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 le transmitió luz tanto por el, de la planta de los pies para la coronilla, y por medio de los ojos para abajo, lo inundó de luz, de poder, de saber, de ciencia, por eso le hicieron quitar la sandalia de los pies, para que las raíces puedan como fusionarse con él, inyectarlo, como cuando te ponen una inyección, como cuando te ponen una inyección, de la planta de los pies,